Veme Hogar. Este segmento es presentado por Better Homes and Gardens Real Estate. Soy Marlene Pratt, diseñadora y experta en estilo de vida de casa latina y hoy con Better Homes and Gardens Real Estate vamos a navegar por el maravilloso mundo de los colores. Vemos colores por todas partes, pero muchas personas tienen miedo de llevar esos colores dentro de sus casas y aplicarlos a sus paredes. Si poner color a su casa le asusta porque no sabe por dónde empezar, considera usar una rueda de color para orientarse. La rueda de color es esencial para los profesionales de la pintura. Está hecha para ayudar a entender las relaciones entre las diferentes tonalidades. Las bases son los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo. Estos se combinan para hacer los tres colores secundarios, naranja, verde y morado. Por último, los seis colores que quedan en la rueda son conocidos como colores terciarios, incluyendo tonalidades como el rojo-naranja y el azul-verde. Ahora, para aquellos de ustedes que no tienen la paciencia para aprender cómo utilizar una rueda de color, considere el juego de los colores, que viene de otras cosas hermosas que usted posea o almira, como su cuadro favorito o una alfombra. No tener la capacidad natural de combinar colores no significa que no puede usar las obras y el trabajo de otros como fuente de inspiración. La forma más rápida para darle vida a una habitación es pintándola. Traiga color a través de las almohadas, cortinas, persianas y el sofá. Sus cojines no tienen que ser todos iguales. Puede mezclar los diferentes colores y tamaños. Las cortinas son la mejor manera de poner color en una habitación. No las cuelgue justo encima de la moldura o por debajo de la base de la ventana. Cuérgalas lo más harto posible y con la apertura más grande que pueda. Las persianas son también una buena forma de introducir color y textura. Por último, una alfombra agradable y de muchos colores puede dar alegría a cualquier habitación y ayuda a esconder las manchas. Mantenga un ambiente abierta y estos sencillos pasos para utilizar los colores le ayudará a crear el espacio de sus sueños. Para más información o para encontrar un profesional de Better Homes and Gardens Real Estate en su área, visite bhrealestate.com. También se puede registrar en facebook.com diagonal bhrealestate para obtener más información y consejos. Este segmento de BME Hogar fue presentado por Better Homes and Gardens Real Estate.